McDonald's puede lanzar hamburguesas o pizza, pero Pizza Hut le es muy difícil lanzar hamburguesas y Burger King le es muy difícil lanzar ensaladas. Tuvimos la oportunidad de comprar el dominio, un poco extraño que lo comprásemos nosotros, porque por entonces éramos unos graciosos, seguimos siendo unos graciosos, pero no éramos esos grandes grupos que podían comprarlo y nos fijamos más en ese momento en la capacidad de posicionamiento que tiene el dominio por llamarse coches.com. Lo que sí que es muy cierto es lo que dices, que tenemos un gran problema de creación de marca versus marcas, Idealista hoy es una marca de vivienda, pero cuando nace Idealista podía ser cualquier cosa y para nosotros el llamarnos coches, especialmente cuando nuestro competidor también se llama coches, es un gran problema porque la gente no sabe dónde está y me pasa hasta mi casa, mi suegra me dice muchas veces que si trabajo en la competencia, que no diré el nombre. Hay dos escuelas, hay gente que apuesta mucho por lanzar marcas basadas en un término concreto de búsqueda y hay gente que busca por crear una marca. Yo creo que la limitación cuando tú lanzas algo con un término muy concreto de búsqueda es que si quieres ampliar a otras cosas te es muy difícil. Yo tenía muy claro que no quería hacer una marca que a largo plazo me pudiese limitar a entrar en otros segmentos, entonces no quería tener una marca que además podía ser confundida con la marca de una inmobiliaria. Muchas inmobiliarias se llaman infopisos o webpisos o cosas por el estilo. Entonces yo no quería tener una marca que pudiese confundirse con ser inmobiliaria porque nosotros no somos una inmobiliaria, sino que somos un portal que da servicios inmobiliarias y a particulares. Es muy difícil crear valores emocionales y diferenciación de marcas sobre un dominio genérico. Son dos filosofías de cómo hacer branding en internet. En el año 2007 la cantidad de dominios disponibles relacionados con Rabel y nombres genéricos relacionados con viajes.com y todo esto estaba cogido, estaba comprado, eran dominios muy caros. Y a partir de ahí dijimos, oye, vamos a intentar crear una marca creíble, amigable y sobre todo, sabes, que fuera apoyada por la gente. Pero al final la marca se construye a través de un producto y el producto es el que está construyendo esa marca. Empezaban a salir un montón de nombres y la época del 2007 era una época bastante curiosa, pero refleja bastante bien lo que os comentaba antes de copiar o innovar. En un momento determinado todos los nombres estaban relacionados con una doble O, porque en esa época era Yahoo, Google, etc. Entonces la mayor parte de los nombres, 10 nombres, 8 nombres, tenían que ver con dobles O, sabes, o Yahoo o cosas así, pero al final era una idea en la que no queríamos apoyar. Entonces surgió el nombre de mi nube y yo creo que incluía todos los aspectos emocionales que tenía que tener esa marca. ¡Gracias!